La seguridad de los miles de corredores de la edición número 36 del Maratón de la Ciudad de México estará garantizada, señaló el titular del Instituto del Deporte Capitalino, Horacio de la Vega. Hay seguro de gastos médicos y también hay seguro de vida. Cada uno de los corredores tiene seguro de gastos médicos y de vida cubierto. Es importante recordar que aquellas personas que eso sí se cambian un número y que resulta que es otra persona, pues evidentemente no tenemos ese control, eso depende de cada persona. Por tanto, exhortamos a que aquella persona que recogió su número vaya a relacionar, por supuesto, con la persona que está corriendo. Es la única forma y garantía que tenemos de reconocerlo y poder actuar como asesor secretario en manera adecuada para poder brindar las atenciones que se merecen. En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, señaló que serán 32 unidades para la atención de urgencias médicas avanzadas, además de 150 paramédicos certificados, quienes encontrarán a lo largo de toda la ruta para garantizar a los corredores una pronta respuesta ante alguna eventualidad médica durante la ruta, misma que tendrá un módulo de atención médica cada 2.5 kilómetros. Por parte del Centro de Comando C5 de la Ciudad de México, serán monitoreadas con 651 cámaras, asimismo se instalará el Centro de Comando Móvil en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario para coadyuvar con las autoridades en la respuesta de emergencias. Finalmente, las autoridades exhortaron a los capitalinos, participantes y espectadores a seguir a redes sociales del Centro de Comando C5 para conocer el minuto a minuto de los cierres viales, así como la liberación de los mismos y conocer rutas alternativas para circular por la capital. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de José Ruiz, Cuadratín, México.